¿Cómo están muchachos desde el día de hoy? Yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y que el día de hoy me estén acompañando. Yo soy JM Montaño, un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, cuido personal, cuidado de la piel, que es algo muy importante que nos interesa y que deberíamos de saber todos nosotros los hombres, porque el cuidado de la piel no solamente es para las mujeres, muchas personas, muchos hombres piensan que las mujeres son las únicas personas que saben de cuidar la piel y la verdad es que no. Así como tú te cuidas los dientes, como te cuidas absolutamente todo tu cuerpo, también te tienes que cuidar la piel y es por eso que el día de hoy les vengo a hablar sobre un producto que la verdad a mí me pareció una maravilla, que de seguro a ti te va a servir y te va a ayudar muchísimo. Así que si tú quieres saber todo sobre el retinol, para qué te sirve, cómo utilizarlo y ayudarte a eliminar el acné, las manchas, las cicatrices y todo lo que tengas en tu rostro, quédate conmigo. Como ya les estaba diciendo, el retinol es una maravilla porque ayuda muchísimo para eliminar el acné, ayuda a eliminar las cicatrices y ayuda a eliminar las manchas, el paño, muchísimos problemas de nuestra piel, nos ayuda el retinol. Además que también si eres alguien que tiene arriba de los 30, arriba de los 35, 40, el retinol te ayuda muchísimo para las arrugas, a disminuirlas y si las empiezas a utilizar en edades como los 25, cuando eres todavía un joven, puedes ayudar a evitar y reducir también las arrugas que te aparezcan. Si tienes 25 y las estás utilizando, quizás te vayan a aparecer tus arrugas hasta los 50 años porque estás utilizando este producto. En el mercado existen dos tipos de productos que llevan retinol. Uno de ellos son los cosméticos, los que ya conocemos todos, por así decirlo, son los que de fácil acceso podríamos decir también las cremas que dicen ay, contiene retinol y contiene esto y contiene lo otro, contiene un cóctel de químicos que si utilizas esta crema tiene retinol, que esos productos que tú has escuchado que tienen retinol por todas partes, esos son uno de los productos que hay en el mercado y el segundo producto con retinol es el retinol puro, el retinol simple. La marca que yo conozco es Retin-A. Este tipo de retinol es completamente y solamente retinol, que es como mucho más puro, no viene con ningún otro químico más allá del retinol. Y este tipo de productos que son solamente puros en retinol son productos dermatológicos y muchas veces debes de llevar una receta médica para que en las farmacias te puedan vender este producto. Los productos que son públicos, por así decirlo, los que son al mercado, a las masas, los que les digo que vienen retinol mezclado con algún otro cóctel de productos o de químicos, tienen pros y contras. Uno de los contras es que tiene bajo porcentaje de retinol. Por lo tanto, hay que estar utilizando estos productos por muchísimos, muchísimos meses para poder empezar a ver pequeños cambios. Quizás empieces a ver los cambios a partir del sexto mes o a partir del tercer mes. Depende muchísimo de tu tipo de piel y del producto que estás utilizando. Pero esos productos que son con cóctel de retinol y algún otro producto son más tardados, más lentos en ver los beneficios. Pero uno de los pros de estos productos es que suelen ser mucho más económicos que el retinol puro, que el retinol o el retin-A. Suelen ser productos que andan alrededor de los 100 pesos o andan alrededor de esos precios, 100, 150, no suelen pasar de los 200 pesos. Por lo tanto, son muchísimo más accesibles y muchísimo más económico para el público en general. A diferencia del retinol puro o del retin-A, que es la marca que les digo que yo conozco y con muy buenos resultados, tienen mayor porcentaje de retinol, lo que ayuda y beneficia a que tengas muchísimos mejores resultados más rápido. Quizás a partir de la segunda semana o tercera semana ya empieces a ver muy buenos cambios y muy buenos avances en tu piel, a diferencia del otro producto que es para el público. Quizás con este retinol o retin-A te va a dar los resultados en solamente dos semanas, quizás en una semana, dependiendo tu tipo de piel, dependiendo el problema también que tengas, quizás solamente unas manchas y solamente son unos cuantos granitos, te va a ayudar muchísimo y vas a empezar a ver los cambios a partir de la primera semana. Si es problemas más complicados, quizás como las arrugas o algún otro tipo de problema en tu piel, como acné severo, también podría tardarse unas 3, 4 semanas en ver mejores y mayores resultados, pero en verdad que con el retinol puro vas a tener más fácil y más rápidos resultados. El problema con este producto es que suele ser muchísimo más costoso. Si el producto que les digo que es para el público en general, que tiene cóctel de productos y químicos, te cuesta 200 pesos, el retinol o retin-A, el solamente un tubito, te cuesta alrededor de los 600 pesos, alrededor de los 30 dólares para las personas que no son de México. Eso es lo que te cuesta. Más o menos este medicamento o esta crema te anda costando 600 pesos, te anda costando 30 dólares en promedio. Todo depende del país, por supuesto, y la tienda o la farmacia donde lo vayas a comprar. Entonces, ese sí es un contra que yo encuentro que es algo costoso. Existen 3 versiones de retinol o 3 tipos de porcentajes del producto de retinol. Todo depende del problema que tengas en tu piel y también lo que quieras llevar a solucionar y tu tipo de piel, por supuesto. Para saber cuál es el más indicado de todos, mi recomendación es que vayas con un dermatólogo, que vayas con un doctor especialista y no simplemente vayas ahorita a la farmacia y te compres el retinol que tú piensas cuando quizás necesites otro producto o necesites otro tipo de retinol para el problema, para tu tipo de piel y en lugar de beneficiarte, te vas a estar haciendo más daño. Por eso, mi recomendación siempre es ir con un dermatólogo. Los lugares donde puedes adquirir este producto, el retinol o el retin-A, es en cualquier farmacia aquí en México. En base a mi experiencia, solamente vas a tu farmacia más cercana o a la tienda que tenga una farmacia en ocasiones y pides el retinol que tú deseas. No te piden ninguna receta médica, por lo menos aquí en México y en las farmacias que yo he ido. No te piden receta médica para comprar el retinol. En Estados Unidos, a lo que tengo entendido, sí te piden receta médica para tener este producto. No sé, en otros países de Latinoamérica, en Canadá también te piden, pero la verdad que desconozco en cómo está la situación en otros países de Latinoamérica o Europa. Ahora les voy a hablar un poco de mi experiencia con el retinol. Yo ya les hablé cómo es este producto, para qué funciona este producto y cómo llevarlo y cómo utilizarlo. El retinol o el que yo utilicé en sí es el retin-A forte, que es de esta marca retin-A, que es el moradito, la pomada moradita. Yo lo llegué a utilizar por dos años cuando yo estaba en mi tratamiento del acné. La verdad que me ayudó muchísimo porque disminuyó el acné que yo tenía, o sea, me quitó por completo, mejor dicho, junto con el tratamiento que llevaba tomado en cápsulas, pero también me ayudó con las manchas y las cicatrices en mi piel. Me ayudó muchísimo a eliminar todos aquellos problemas que yo estaba teniendo con el acné en ese momento. Mi piel con este producto cambió por completo. Se veía más pareja, no se veían manchas, no se veían hoyos, no se veían cicatrices, no se veía ningún problema cutáneo que el acné me pudiera haber dejado. Las primeras dos semanas en que yo comencé a utilizar este producto, mi rostro empezaba a verse como irritado, como muy rojo. Y también a la segunda semana empecé como a descamarme, a descarapelarme, pero muy ligero, tampoco fue como que me tara toda una capa, toda una máscara, simplemente era como que me tallaba la cara y empezaba a descamarse un poco mi piel. Pero créanme que todo eso es normal, el descamarse, el que tu piel se ponga quizás un poco roja. Yo tengo la piel sensible, entonces quizás también tenía mucho que ver. Eso que mi piel se enrojeció un poco y que se me descamara es completamente normal. A todos, a todos les pasa exactamente lo mismo con este producto de retinol. Porque lo que sucede es que estás cambiando la piel. Acuérdate que está eliminando todos aquellos problemas que estás teniendo de marcas, cicatrices, manchas, acné. Todo eso estás cambiando de piel como una víbora. Y tu piel se está regenerando para que así pueda cumplir con la función del producto y tengas una mejor piel y una nueva piel. La verdad que es una crema que a mí me ayudó muchísimo con mis problemas de la piel, del acné, cicatrices, con todos los que les he estado repitiendo, pero me ayudó muchísimo y ha sido una de las mejores cremas que yo he utilizado. Y la verdad es que también he conocido personas mayores que la utilizan para la cuestión de sus arrugas, que la utilizan como crema de noche, muy importante. Eso es una crema para utilizar por la noche, no es una crema para utilizar por el día. Porque si salimos con ella al sol, podríamos provocar manchas y empeorar el problema que tenemos en nuestra piel. Por eso es muy importante utilizarla solamente por la noche y por las mañanas o cuando estemos expuestos al sol. Tratar de estar la menor cantidad de tiempo expuestos al sol y al mismo tiempo estar utilizando bloqueador solar. Siempre se los he dicho, el bloqueador solar, muy importante y más cuando estás utilizando este tipo de producto. Y por último, mi recomendación es que siempre, 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 siempre vayan con un dermatólogo para cualquier problema que tengan en su piel. Yo en lo personal les estoy platicando mi experiencia en base a este producto. Por si ustedes tienen alguna duda de cómo utilizarlo o quizás tengan más o menos una noción de para qué pueden utilizar algunos cuantos productos que hay en el mercado, que son libres de utilizar, que no son productos dermatológicos. Como les digo, hay muchísimos cocteles de estos productos que tienen retinol adentro de ellos. Y pues bueno muchachones, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido este video para que así ustedes sepan más o menos qué productos pueden ir y preguntarles si van con su dermatólogo, qué producto pueden utilizar, qué saben en base al retinol, si se lo recomiendan o no se lo recomiendan para su tipo de piel. Es solamente un video explicativo en base al retinol y mi experiencia, como siempre se los he dicho. Recuerda que si te gustó este video y te sirvió, dale like. No olvides también compartirlo, ponerlo en todas tus redes sociales, así como también seguirme a mí en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción, pero principalmente ve a seguirme ahorita a mi Facebook porque ahí siempre estoy compartiendo muchísimo más contenido sobre cuidado personal y cuidado de la piel, sobre todo que por aquí en mi canal no digo. Recuerda también suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos y siempre estés enterado en el momento exacto que yo suba un nuevo, así que activa las notificaciones para que siempre seas de los primeros en venir a comentarlo y darle tu like. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video. Good luck.